Ya estamos de regreso en Ya Llegó Dore, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de la plataforma de tu elección. Espérenme tantito porque aquí yo estoy tratando de hacer una cosa, espérenme, no, no, pero era al revés, a ver, espérenme, espérenme. Es que esto está cañón, esto está muy divertido, entonces el idioma que yo quiero hablar va a ser español, ¿no? No, ya no pude, pero había que traducir a rumano porque yo no hablo rumano. Ustedes hablan rumano. Yo les dije que les iba a traer a un chavo que aprendió a hablar español para poder cantar este sencillo que nos viene a presentar. Esto te habla de una enorme educación y de una enorme libertad. Dani D decidió hacer su rola y para hacer su rola se puso a aprender español y hoy lo recibo con muchísimo, muchísimo gusto, Dani. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sí quería decírtelo en rumano y te quería sorprender, ya no pude. ¿No? ¿No? ¿Cómo se dice bienvenido? Vine y venid. Ay, bueno, vine y venid. Vine y venid. Vine y venid. Vine y venid. Sí. Ah, pues vine y venid. Gracias. Muchas gracias. Oye, ¿sabes qué? Que después de ver tu caso, sí, como que ya me siento con el compromiso de aprender rumano yo. ¿Cómo? Que yo me siento con el compromiso de yo aprender rumano. Ah, ok. Porque me inspiraste. Muchas gracias. No, de verdad. Platícame de Besos Criminales. Besos Criminales es un tema de una canción que habla de una historia de amor entre dos personas que se llama y se buscan, pero en el mismo tiempo quiero conquistar, pero controlar también con cariño. Claro. Es un juego de amor y un poco yo ven a ti, pero tú me reyectas, pero después llegas a mí. Es un juego. El juego del amor. Exacto. Y de aquí son los besos criminales, pasión, amor. Claro. Claro. ¿Tú eres ya muy conocido en Rumania? Sí, estoy conocido como actor, como cantante de musical. ¿Por qué decides venirte a México? ¿Cómo crece en ti esa necesidad de cantar en español? Mira, estaba hablando antes con una buena amiga que se ocupe de mí. Tengo primos en España, pero nunca los visité. Ay, guau. Nunca, de 15 años. Pero después una historia de amor, yo me puse a aprender el español y componer y exprimar todos mis sentimientos. Guau. Porque lo natural, Dani, es querer cantar en inglés. Sí, es fácil. Sí, ¿no? Es de, bueno, canto mi sencillo en rumano y después lo en inglés, pero no es tan natural cantar en rumano y luego en español. Y eso, de verdad, guau, mis respetos. Increíble. De verdad, guau. Muchas gracias. Oigan, Besos Criminales, está increíble. Es una especie como de canto urbano, ¿no? Tiene este sabor urbano que obviamente en inglés no se logra de la misma manera. Pero bueno, vamos a preguntarle también, Dani, ¿tú cómo arrancas tu vida profesional en los medios? ¿De qué te conocen primero? ¿Como actor, como conductor, como cantante? Como actor y como cantante de música. Estaba en el papel de Jesús. Jesús Christ. Sí. Jesús Súper Estrella. Exacto. Ajá. Y después, ¿qué? De Vita. Ajá. También. Así estoy conocido y muchas, muchas comerciales en TV y teatro. Y teatro. Sí. No, es que si vieran, o sea, es que a mí su historia me sorprende porque de veras este chavo es famosísimo en Rumania. O sea, es un trancazo en Rumania. Y luego dice, ay, vamos a contar español y se viene para acá. Y entonces empieza, graba su video que está espectacular, que encima de todo, agárrate tantito, lo viene a grabar a México. Entonces, wow. ¿Qué te llamó la atención en México, Dani? Me gusta porque tengo un hermano, el ángel de la independencia. ¡Oh, my God! ¡Ay, no! Eso sí no la vi venir. ¡Qué cool ya! O sea, te amo. Bueno, ajá, ok. Somos nacidos en el mismo día, 15 de septiembre. ¿De verdad? Sí. ¡Wow! ¡Pum! ¿Hermano gemelo? Hermano gemelo, claro que sí. Oye, pues hay que llevarte al ángel de la... ¿Lo vas a llevar al ángel de la independencia, ja? ¿Al ángel de la independencia? Sí. Híjole, o sea, le tiene que dar una... Perdón, lo pintaron. Este, le faltaron al respeto a tu hermano gemelo, unas loquitas. Y está pintado, pero tú ve para arriba y conéctate. Es maravilloso ese ángel. Muchas gracias. No, gracias a ti, Dani. Queremos seguirte en tus redes sociales. ¿Cómo te encontramos? ¿Tienes Twitter? Sí, Dani D. Music. Ajá. Dani D. es con un solo N. Ok. Dani es con una N. Sí. También en Instagram. Y también YouTube. ¿En YouTube? Sí. Facebook también. Facebook. Todas las redes sociales, Dani D. Music. Dani D. Music. ¿Y saben qué? Van a tener que escuchar Besos Criminales. Está buenísima. Va a haber algo en su pronunciación que vas a decir ahí. Suena a rumano. Pero, ¿sabes? O sea, es una... De veras que el trabajo de Dani... Nada más pasen a ver este video por respeto a un sueño. Dani tuvo el sueño de cantar en español, de venir a México a visitar a su hermano, el ángel de la independencia. ¡Qué barbaridad! Y eso te habla de un nivel de cultura que ojalá, ojalá, y se nos pegue algo aquí en nuestro país. Porque, no, que yo dijera, ¿sabes qué, güey? Quiero hacer un programa en rumano. Entonces, voy a aprender rumano para que dentro de yo, dentro de tres años, lo pueda hacer. ¿Sabes qué? Lo vamos a hacer. Inspiras, Dani. Muchas gracias. Inspiras. De verdad, Paps. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Dani D., señoras y señores. ¡Bravo! Besos. Besos por todos los mexicanos. Estoy muy encantado que estoy aquí. Muchas gracias para recibirme. Y de verdad estoy enamorado de México. Gracias, mi Dani. Regresa muy seguido. ¿Cómo? Regresa. Come back. Sí, espero. Sí, tienes que. Va a ser tu casa, México. Gracias. Gracias, gracias a ti. Oiga, Amanda, con esto en mano, hacemos una pausa. Ya regresamos con Kikis. Hija de... No sé qué mujer tan simpática. Volvemos. No sé qué mujer tan simpática. No sé qué mujer tan simpática. No sé qué mujer tan simpática. No sé qué mujer tan simpática.